Presentación oficial de la Feria Regional de Artesanía Farcama. En este viernes 27 de septiembre y no es precisamente por casualidad sino por el significado del día. Día Internacional del Turismo y en nuestra región este sector genera 42.000 puestos de trabajo directos y para los que hay preparados un plan estratégico anunciado ya por la presidenta regional. Pero hoy es el Día de Farcama, una feria que por primera vez late en pleno corazón de la capital regional y que acogerá 84 expositores en un enclave inigualable. 84 expositores, 84 expositores de Castilla-La Mancha, de ellos 66 son de nuestra tierra, 16 son de otras regiones de España y dos expositores internacionales de una gran variedad de sectores de la artesanía como les decía anteriormente. La feria comenzará el 4 de octubre hasta el día 14 y el día 12 se hará un guiño al turismo. La feria estará abierta hasta las 12 de la madrugada y se podrá disfrutar de un vino castellano manchego. Los stands estarán en los patios del museo diseñado para todo tipo de climatología. Este año continuará Farcama Gourmet, pasarela con el diseñador Félix Ramiro. Talleres en vivo, zona infantil para que desde pequeños se puedan formar en la artesanía y fomentar así el relevo generacional. Y también estará presente el Instituto de Promoción Exterior, centrado en dos mercados claves para nuestra región. De nuevo el Instituto de Promoción Exterior estará presente en la feria de Farcama y este año lo hemos hecho centrando nuestros esfuerzos principalmente en el mercado mexicano y también en el mercado alemán una vez que se ha detectado que las construcciones, los hoteles, etc. están volviendo a tener una renovación en México y que había despertado efectivamente interés por parte de arquitectos, interés de constructores e interés también de algunos museos internacionales en el ámbito de Alemania. Además de todo esto habrá el pincho y la tapa artesana que se podrá degustar por 2,5 euros y en las que participarán 30 hosteleros de Toledo. La entrada a Farcama será de 3 euros y habrá precios especiales para pequeños y grupos y las zonas de acceso serán 3 para evitar colapsos en la entrada que como ya les hemos informado con la misma entrada se podrá disfrutar del Museo del Ejército y de la feria.